¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Antes de que otra persona te lleve, con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer, sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido otra oportunidad, te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra naltad, por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá El novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a extrañar Me vas a llorar, porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a llorar, cuando me vaya a casar, el padre dirá Ya los novios se pueden besar No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte, porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido otra oportunidad, te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra naltad, por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá El novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a extrañar Me vas a llorar, porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar, el padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar Gracias por ver el video